En una noche Cuando solíamos del cielo mirar Me di cuenta de quién eras En realidad Y en una estrella Que brillaba en la oscuridad Despertando la realeza De tu anomalía Vivo escuchándote Como la vida es de triunfar Despegando La coherencia de personalidad Pero en ti una persona De las que hay que mirar Un tiempo vivo Una meta, una realidad Una visión de luz refleja Haciendo el mundo brillar Luego sufriéndote Llenas el mundo de felicidad Por eso hoy Te dedico esta canción Te regalo mi presencia Y la razón de la ilusión Te regalo mil madera Te regalo el corazón Te regalo lo increíble Y del solito el amor Mirando tu camino Con la luz De nuestro sol Y del día Dedicándome a pensar En cómo te regalo Cada vez que sientas Que ya todo se acabó Ahí estaré amiga Ahí estaré con esperanza Y devoción 10 12 14 15